Muy buenas fontaniegos, bienvenidos al presente informativo semanal, un informativo en el que le vamos a hablar de los últimos eventos que han tenido lugar en fuentes de Andalucía, como la Retro Lamparty, le daremos todos los detalles a continuación y también de próximos que van a tener lugar como el segundo raid hípico María Auxiliadora que está convocado para el próximo sábado y en Cultura Cine les hablaremos de la convocatoria para la grabación de la película que va a tener lugar en fuentes de Andalucía y en Educación les hablaremos por ejemplo de las jornadas educativas de altas capacidades que han tenido lugar en el Colegio Santo Tomás y les daremos todos los detalles del plazo de matriculación en las escuelas infantiles y como no en este informativo ya recién pasada la Semana Santa vamos a ver algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado cada una de las procesiones, unas imágenes que podrán ver íntegra tanto en resumen como en versión ampliada en la programación de su televisión y también a través del canal de YouTube. Le vamos a hablar de todo esto y mucho más pero antes vamos a poner orden a toda la actualidad con los titulares. Ayuntamiento, ordenanzas fiscales modificadas para 2016. Educación, abierto el plazo de matriculación de las escuelas infantiles municipales. En eventos la Retroland Party 2016 celebró su tercera edición. Les hablaremos de ella y conoceremos también las valoraciones del delegado de Cultura. El segundo RAIF hípico María Auxiliadora se presenta en la Casa de la Provincia y en Cultura Cine, convocatoria e información para las primeras grabaciones de la película que se rodará en el término municipal. Y en Semana Santa veremos un resumen de la programación procesional del municipio en esta fiesta con las mejores imágenes que nos ha dejado cada profesión. En servicios municipales, Aqualia realiza limpieza del depósito de agua para prevenir enfermedades. Y en deportes, primera carrera por la cultura el próximo 24 de abril. Y repasaremos la actualidad deportiva de nuestros equipos destacando uno de ellos, el fútbol sala cadetes que puede proclamarse campeón de liga. Y ya saben, al cierre, el espacio con la previsión meteorológica al detalle para los próximos días en nuestra localidad y algunas imágenes que tengan lugar con los últimos eventos o la actualidad más inmediata a la finalización del presente informativo. Estos son los titulares. Arrancamos ya el presente informativo semanal. Repasados los titulares, arrancamos ya el presente informativo semanal y lo hacemos hablándoles de ayuntamiento y, concretamente, de las ordenanzas fiscales modificadas para 2016. Se han modificado las siguientes ordenanzas fiscales para el ejercicio 2016. La ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. La relativa a los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. La ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. La correspondiente a la tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la ley del suelo. La reguladora de la tasa por la realización de actividades de carácter cultural, educativo, deportivo y otras. La reguladora de la tasa de distribución de agua incluido los enganches y colocación y utilización de contadores. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de recogida dura. La ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para abarcamientos exclusivos. Parada de vehículos, cargas y descarga de mercancías de cualquier clase. La correspondiente a la tasa por utilización de casas de baños, duchas, piscinas y otros servicios análogos. La correspondiente a la reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas, culturales, educativas y otros servicios. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública, compuestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones y recreos situados en uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actuaciones en procedimiento para el ejercicio de actividades y la correspondiente a la prestación de servicios de extinción de incendios. Pueden consultar los artículos y apartados que se modifican de cada una de estas tasas con todos los detalles y cantidades en el artículo que se encuentra publicado en la página web del ayuntamiento en un documento que pueden descargaros con toda la información al respecto. Y cambiamos de temática, les hablamos a continuación de educación, ya que está abierto el plazo de matriculación para las escuelas infantiles municipales. Se ha abierto el plazo de escolarización para las escuelas infantiles de alumnos de 0 a 3 años. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril. La recogida de solicitudes la pueden realizar en la escuela infantil guardería. El horario para estas solicitudes y para entregarlas es de nueve y media a una del mediodía y de tres y media del mediodía a cinco de la tarde. Y ahora nos adentramos en el espacio de los eventos. Vamos a comenzar hablándoles de la Retro Land Party 2016 que celebró su tercera edición. El pasado fin de semana se celebró la tercera edición de la Retro Land Party de Fuentes de Andalucía, un evento que organiza la Asociación de Informática de la localidad y que cuenta con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Durante los tres días que ha durado este, dispuso de zona LAN, free play y se realizaron diferentes torneos, además de impartirse conferencias, charlas y talleres, entre las que destacaron las impartidas sobre la temática de los drones. Con una inscripción de más de 70 personas, acudieron desde diferentes puntos de la región andaluza, Granada, Málaga, Huelva, Córdoba, también desde la capital hispalense y, como no, de Fuentes de Andalucía. El evento se desarrolló en el Salón de la Huerta, pero además de los 70 inscritos, se contabilizaron más de 100 personas las que pasaron por el evento. Bueno, pues, ya es el tercer año, ¿no? Yo recuerdo, quiero hacer mención, hoy en este día, a una, a una primera reunión, a un acercamiento que tuvo con Antonio, en un evento que había en el paseíto y, bueno, yo le pregunté por la parte y por retomarla y, y lo vi un poco decepcionado, que ya no tenía el local, que la asociación ya no existe. Bueno, por tres años después, la asociación tiene su local, está más viva que nunca, hace trabajo, hace trabajo, hace trabajo. Y, bueno, todavía hace eventos como este y, bueno, yo estoy contento porque, en parte, tengo algo de que ver en el asunto y, bueno, estoy orgulloso de esto, de que en esta tercera parte se haga realidad y que cada vez más chavales de Fuentes vengan. Pues sí que es verdad que el primer año había pocas chavalitos de Fuentes, pero ya se ven mucha gente de Fuentes, ya un evento más en el año y un evento que funciona perfectamente. Esto es un valor añadido, ¿no? Tiene, viene gente de, gente muy, gente formal, gente, digamos, gente estudiante, gente, siempre metida en el mundo de los ordenadores, gente con su, con su, digamos, con sus vicios, con sus cosas, con sus vicios en el buen sentido, ¿no? En el sentido de, de jugar y de pasarlo bien. Y, bueno, yo contento de eso, de que venga gente de fuera, que conozca Fuentes y que, bueno, que consuma aquí, claro, y que conozca también Fuentes. Pasar aquí un fin de semana con videojuegos, con cacharros, con convivencia, con cultura, con cultura de la informática. He visto por ahí dos o tres trabajos ya de la gente. Hay un chaval que ha hecho la huerta en plan, en plan escenario para hacer un juego. La verdad que tiene muy buena pinta esta tercera parte y estoy contento de que desgaste y sea. Y seguimos hablándoles de eventos, pero en esta ocasión de uno que todavía está por celebrarse. Concretamente le hablamos del segundo Raid Hípico María Auxiliadora, el cual se presentó en la Casa de la Provincia. Nos encontramos en la Casa de la Provincia. Vamos a hablar con el hermano mayor, con Antonio Camero y con el alcalde de Fuentes de Andalucía, con Francisco Martínez, con motivo del segundo Raid Hípico María Auxiliadora. Buenos días, antes de nada. Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, segundo, tras el año pasado, ¿cuál es, digamos, ha sido lo que habéis visto que se puede mejorar y con qué expectativas arrancáis este segundo Raid? Pues tras el éxito del año pasado, pues hemos decidido hacer otra vez el Raid, pues tanto los participantes como la gente que estuvo por allí, pues todo el mundo muy contento y entonces hemos decidido hacer una segunda edición. Y este año, pues hemos potenciado más los medios de comunicación para tener más participantes y un poco las instalaciones. También hemos cambiado el recorrido porque el año pasado hubo unos tramos de piedra que eran más incómodos para correr y hemos hecho un camino, un recorrido más atractivo, tanto visual para los corredores como de las instalaciones más deportivas. La recaudación, si no me equivoco, la tenéis pensada destinar para lo que sea necesario, necesite la hermandad durante el próximo año, incluso, bueno, ya este ejercicio también. Sí, claro, la recaudación que tenemos del Raid, pues para la necesidad de que le surjan a la hermandad durante todo el año, que no son pocas. Son dos modalidades, 20 kilómetros, 40, y el recorrido lo habéis sacado prácticamente hoy, ¿no? El recorrido, pues llevamos tiempo trabajándolo y allí se cerró el recorrido y son modalidades, es un Raid no federativo, es un Raid social y tiene dos modalidades, una de 20 kilómetros y una de 40. La previsión de inscritos, me comentabas que hasta el mismo día, hasta que se abra una media hora antes de que inicie la prueba, no tenéis seguridad y CTSA, pero teniendo los datos del año pasado, ¿por dónde más o menos creéis que os vaya a mover? Se puede hacer una prescripción a través de Facebook, que tenemos la página abierta. El año pasado hubo 30 participantes y por lo que estamos recibiendo ya, creemos que va a ser un poco superior a la del año pasado. Tenemos una capacidad de unos 100 participantes para todos los que quieran inscribirse. Bueno, además del Raid, si no me equivoco, después va a haber también conciertos con servicios de barra que también aprovecharéis ahí también para conseguir fondos, ¿no? Sí, prácticamente los fondos salen del servicio de barra que tenemos después y tenemos como una fiesta organizada con grupitos y tal. Bueno, más de 40 personas movilizáis desde la hermandad para poder llevar a cabo este evento, ¿no? Entre 40 y 50 personas, tanto del Grupo Joven como de la Junta y colaboradores que siempre están dispuestos a hacer algo por la hermandad y por el pueblo, que es un evento que repercute a todo el pueblo. Bueno, ¿cómo así esa relación con el Ayuntamiento, que supongo que es muy necesaria para poder llevar a cabo un evento de esta envergadura? Sí, el Ayuntamiento prácticamente no se puede realizar este evento. Colaboran pues codo con codo y además que se ve perfectamente, tanto con los cuerpos de seguridad y con cualquier necesidad que tengamos de tipo material o de logística. Francisco, te traslado las preguntas. ¿Cómo ha sido esa relación con la hermandad? Bueno, yo creo que muy cómoda. Yo creo que el entendimiento entre la hermandad y el Ayuntamiento siempre ha sido bueno. Y, bueno, cuando se nos presenta la iniciativa por parte de la hermandad, como es este RAI, pues, bueno, nos apretamos un poco más las tuercas, como se suele decir, y nos ponemos en marcha para que sea un evento exitoso como lo fue el año anterior, ¿no? A mí me gustaría destacar la labor de la hermandad, que, bueno, no solo se dedica a sus actividades de culto y devoción, sino que también genera este tipo de actividades, ¿no?, que al final moviliza al pueblo desde el punto de vista social, desde el punto de vista del ocio y también del turismo, ¿no? Sabéis que Fuente Andalucía es tierra de caballo, de caballo de pura raza española, y, bueno, qué mejor encaje, ¿no?, que este RAI en nuestro territorio, en nuestro municipio. Y, además, destacar también lo que ha dicho Antonio. El recorrido yo creo que este año va a sorprender. Pasa por los cerros San Pedro, también son un yacimiento arqueológico y precioso de nuestro entorno rural. Y, bueno, en ese aspecto, eso recalcará la voz y el esfuerzo que hace la hermandad, que, como bien ha dicho Antonio, son en torno a 40 o 50 personas a las que se movilizan y que al municipio lo que hace es ponerlo y posicionarlo en una situación conveniente y buena para el turismo, para el ocio y para la dinamización social del propio municipio, ¿no? ¿Cuáles han sido los dispositivos que habéis movilizado para organizar este evento, desde el punto de vista institucional? Bueno, desde el punto de vista puramente de gestión directa, bueno, pues la policía local y protección civil, por supuesto, la prevención oportuna si hiciera falta de los bomberos y después, desde el punto de vista un poco menos directo, pero sí colaborativo, Guardia Civil y Cruz Roja, ¿no? Yo creo que son los cuatro o cinco dispositivos que siempre que hay un evento de estas características, pues el ayuntamiento tiene que prestarlo, ¿no? Yo te digo, los más directos, por supuesto, cuentan con ello y los demás, pues, les solicitamos y pedimos su colaboración. Mañana mismo, si no me equivoco, tenemos juntas de seguridad con un punto específico, que es el RAI, porque no hay que olvidar que al final es una prueba con riesgo, una prueba que no es federativa, pero tiene su riesgo y tenemos que estar dispuestos y prevenidos para atenderlo lo mejor posible. Entonces, mañana tenemos juntas de seguridad para que estos dispositivos se coordinen y se planifiquen lo mejor posible con la organización, ¿no?, que la lleva la hermandad y, bueno, esperemos que no ocurra nada, pero si ocurriera, ahí tenemos los dispositivos puestos. Antonio, para la financiación del evento supongo que, sin duda, la colaboración del ayuntamiento, pero también muy contento con todos los patrocinadores que habéis sacado, ¿no? Sí, vamos, estamos muy agradecidos con el ayuntamiento y, aparte, con los patrocinadores, que, como estáis viendo, pues, Cobán Alimentación Animal, Fundación Cruz Campos y Nuestra Señora del Rosario, lo que es la cooperativa, que son principalmente los colaboradores. Y después, pues, todos los demás, como estáis viendo, la ganadería, el restaurante Casa Gambero, Hermanos Lora, Agricán y Fermupe, que han colaborado bastante bien. Y después, pues, abajo tenemos una serie de colaboradores, como son los veterinarios, que colaboran altruistamente en la prueba, y algunas empresas de fuentes locales que suministran lo que son los premios. Bueno, para finalizar, Antonio, las valoraciones, las sensaciones, a falta ya de prácticamente días, casi horas, para que comience este segundo raj y pico. María Soledora. Pues, las sensaciones son muy buenas, porque estamos recibiendo muchas llamadas de participantes de muchos puntos, tanto de Ecija, Córdoba, pues, Marchena, Carmona, de un montón de lugares que, y es bueno, que se van a juntar todos allí, en Fuentes de Andalucía, para correr otra vez este segundo raj. Y que vengan, ¿no? Cuanto más mejor, ¿no? A disfrutar. Mientras más mejor. Francisco, desde el punto de vista institucional. Bueno, quería, no quería pasar. Agradecer a la Diputación de Sevilla y a la Casa de la Provincia, que, bueno, está hablando antes con Manuel, que siempre nos dejan este espacio y sus puertas abiertas para que este tipo de eventos, los municipios más pequeños, por lo menos, podamos promocionarlos con mayor alcance, ¿no? Y, nada, esperar que la prueba sea un éxito, que yo estoy casi convencido que sí, que desde el punto de vista de seguridad esté todo controlado. Y, bueno, agradecer y reiterar el esfuerzo que hace la hermandad María Auxiliadora para que, al final, el 9 de abril, Fuentes de Andalucía también tenga vida y tenga actividad, ¿no? Y les hablamos a continuación de Cultura, Cine, convocatoria e información de las primeras grabaciones que se van a llevar a cabo en Fuentes de Andalucía con motivo de la película que se va a rodar aquí, en el municipio. El próximo sábado, día 9 de abril, se van a rodar tres escenas de la película que narrará los hechos sucedidos en el municipio en torno a 1936. El rodaje se llevará a cabo en dos emplazamientos y serán tres las escenas que se graben. La primera de ellas está prevista a las 11 y media de la mañana en el antiguo cementerio, ahora llamado Parque Municipal Luchadores por la Libertad. En este se rodará la primera escena de la película en la que un numeroso grupo de fontaniegos participa en un homenaje a las víctimas del verano de 1936. Pueden acudir para hacer de extras todos aquellos que lo deseen. Desde la dirección os informa que cuantos más seáis, mejor. Deberán ir vestidos de época actual y de todas las edades, aunque desde la dirección no recomiendan llevar niños muy pequeños que no puedan estarse quietos en el minuto de silencio que aparecerá en la escena. La siguiente grabación tendrá lugar por la tarde a las 5 y media y se rodará en ella una escena de la vela del Carmen del 18 de julio de 1936 en la Alameda. Y como es lógico, esta deberá estar ambientada en esa época. Para ello habrá un escenario, banda de música y se bailarán pasodobles de entonces. Participarán en esta escena la mayor parte de las actrices de la película y también algún actor. Se requiere que la fiesta esté muy animada, por lo que desde la dirección informan que cuanta más gente acuda mejor, aunque deberán ser preferentemente delgada, ya que eran los tiempos del hambre. En esta escena es necesario ir vestido de la época, así que a continuación se detallan algunas indicaciones sobre la vestimenta. Las mujeres deberán llevar blusas y faldas amplias fruncidas en la cintura y de largas a media pierna, hacia la mitad entre la rodilla y el tobillo. Preferentemente de colores lisos, aunque también puede haber blusas con estampados muy sencillos. Excepcionalmente puede haber algún vestido enterizo de la época. Se recomienda repasar las fotos del álbum familiar y visitar internet. En los pies alpargatas sí pueden ser de esparto mejor, sin pendientes, a no ser que parezcan antiguos. En cuanto al pelo, se deberá llevar melena cortada al cuello. Las que tengan el pelo largo deberán de recogérselo en moños lo más abultados posibles y las que tengan el pelo muy corto necesitarán ponerse un pañuelo en la cabeza. Los hombres deberán llevar camisas de manga larga, sin bolsillos, de colores preferentemente claros, aunque también pueden ser blancas o con rayas no muy juntas. Con los cuellos muy pequeños o sin cuellos. Pueden usarse camisas viejas a las que se haya cortado el cuello y quede solo la tirilla. No pueden ser ajustadas, así que se recomienda incluso conseguir las detallas mayores a las que se usan habitualmente. También puede haber algún chaleco. Los pantalones de colores claros y muy anchos. En ningún caso acampanados, casi siempre pinceros, aunque también se recomiendan que sean detallas superiores a las que utilizan habitualmente y sujetos con cinturones desgastados. En los pies, zapatillas de esparto o excepcionalmente botas cortas tipo cubanas. Si no queda más remedio, botos camperos. Pelo corto, que puede ser algo más largo en la parte superior, sin barbas ni bigotes. El pelo largo solo valdría si puede esconderse en sombreros, gorrillas o boinas. Las niñas y niños de la época en ese contexto vestían igual que los adultos, con ropas que generalmente les estaban muy grandes. El último rodaje está previsto a las 9 y media de la noche y corresponderá a otra escena de la vela. En este caso, un grupo interpretará sevillanas corraleras que todos los que quieran podrán bailar. Y durante el baile, en un instante, se correrá la voz del levantamiento militar y se terminará la fiesta. La escena se desarrolla en julio, por lo que si la noche el rodaje hace frío, se podrá llevar debajo camisetas térmicas. Los responsables del vestuario y peluquería de la película asesorarán en caso de duda. Y desde la dirección de la película también recomiendan llevar dos opciones de ropa por si fuera necesario. Desde la propia dirección quieren daros las gracias de antemano por vuestro interés y generosidad y esperan poder hacer entre todos unas escenas espectaculares que posibiliten enrolar en fuentes de Andalucía toda esta película, como en su día hicieron con Tierra de Rastrojos. Y a continuación les hablamos de Semana Santa. Ya saben, que habrán podido disfrutar de las procesiones en versión íntegra, en la programación de su televisión y en versión resumen, la tienen disponible ya en el canal de YouTube. Pero les vamos a dejar con algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado esta Semana Santa 2016. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y les hablamos a continuación de servicios municipales. Acualia realiza servicios de limpieza del depósito de agua para evitar enfermedades. Acualia, la empresa que gestiona el servicio municipal de aguas de Fuentes de Andalucía, ha procedido a la limpieza de uno de los depósitos del municipio con una capacidad de 0,5 millones de litros. Estas tareas ocupan aproximadamente 5 horas de trabajo y están incluidas en el Plan de Autocontrol y Gestión del Suministro en cumplimiento del Real Decreto 140-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. De esta forma, la compañía optimiza las instalaciones hidráulicas y asegura la calidad del agua almacenada, la cual, posteriormente, es distribuida a los ciudadanos. Estos trabajos de los que se encargan dos trabajadores se ejecutan en tres fases. En una primera se realiza la limpieza con agua a presión para extraer los sólidos de las paredes y el suelo. Después se revisan y reparan, si es necesario, las válvulas, arquetas, cañerías y otros elementos del depósito, aprovechando que éste se encuentra vacío. Seguidamente se limpia con hipoclorito sódico aplicado mediante máquinas de alta presión que desincrustan y desinfectan las paredes para el control y prevención de la legionela. Finalmente, el vaso se aclara totalmente con agua para eliminar cualquier rastro de producto químico y se vuelve a llenar procediendo a la comprobación analítica de la calidad del agua antes de restablecer el suministro. Estas labores se realizan sin suspender el suministro de agua a ninguna zona de la población, lo que requiere una especial vigilancia por parte de Acualia del nivel del otro depósito del municipio o una capacidad de 1,1 millón de litros de capacidad y que fue limpiado en 2015. Y repasadas todas las noticias de carácter general, a continuación nos adentramos en el espacio de los deportes y comenzamos destacando la primera carrera por la cultura que se celebrará el próximo 24 de abril. El próximo domingo, día 24 de abril, se va a celebrar en la localidad la primera edición de la carrera por la cultura, una prueba que organiza el Club de Atletismo La Pechá en colaboración con la Delegación de Juventud y Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Los fondos que se recauden estarán destinados a la cultura fontaniega. Para poder participar en esta prueba es necesaria su inscripción previa, la cual tienen de plazo para poder realizarla hasta el próximo miércoles, día 20 de abril. El precio es de 7 euros y pueden realizar la inscripción descargando el díptico informativo que se encuentra en la página web del Ayuntamiento y también en la página de Deportes www.ayuntamientofuentes.com.deportes Rellenan la ficha, que aparece en el mismo, y realizan el correspondiente pago a la cuenta que se indica. El presente díptico incluye también toda la información sobre la prueba, los horarios, salidas, meta, habituamientos, servicios, categorías y trofeos. En la publicación donde tienen acceso al díptico también pueden consultar la carta de presentación del Club de Atletismo La Pechá y el recorrido completo con la ilustración gráfica del plano. El número máximo de corredores es de 250 participantes y pueden consultar toda la información al respecto a través de la página web www.ayuntamientofuentes.com y también a través de la dirección www.ayuntamientofuentes.com.deportes o también a través de la página web deportesfuentes.com Y les hablamos a continuación de cómo les ha ido y cómo les puede ir a nuestros equipos de fútbol sala, baloncesto y fútbol. Comenzamos destacando el fútbol sala ya que el próximo fin de semana, fútbol sala categoría cadetes, se juega el proclamarse campeón de liga con su correspondiente ascenso. Desde los medios de comunicación vamos a grabar este partido íntegro, lo ocultaremos para que lo tengan disponible todos aquellos que quieran hacerlo y también lo puedan ver a través de la programación de su televisión. Y en lo que respecta al fútbol, victoria del Club Deportivo Fuentes en su último partido de liga por tres goles a cero ante Estepa Industrial, el 1-0 en el minuto 24, gol de José Manuel Caro, el 2-0 José Antonio Fernández en el 67 y cerraba la cuenta Antonio Jiménez en el minuto 89 logrando ese 3-0. Un resultado que deja al Club Deportivo Fuentes octavo con 33 puntos, los mismos que el séptimo Utrera y a tan solo tres precisamente de Estepa Industrial que es sexto con 36 puntos. Y ahora sí, cambiamos de materia deportiva, les hablamos de baloncesto, un nuevo triunfo 75 a 62, el conjunto del Club Baloncesto Fuentes ante Guillena, se sitúa segundo y en estos momentos está en posición de ascenso a tan solo dos puntos del primer clasificado que es Slupillo con 16. Esta ha sido la actualidad deportiva del último fin de semana y el adelanto de este partido importante de Fútbol Sala que tendrá lugar el próximo sábado a las 5 de la tarde en el pabellón municipal. Les invitamos a todos a asistir a esta final de campeonato de Fútbol Sala. Ahora sí, repasado todo lo acontecido en el mundo del deporte, les vamos a hablar del tiempo. Durante los próximos días, las temperaturas máximas oscilarán en nuestro municipio entre los 21 y 22 grados y las mínimas en los 7, 8 grados. Esta temperatura se mantendrá durante toda la semana. En cambio, la lluvia, si la constante será un 2% durante ya finales de esta semana, conforme nos acerquemos al fin de semana y más concretamente la próxima, la probabilidad aumentará hasta un 44% el domingo y hasta un 77% el lunes 11 de abril con intervalos nubosos que ascenderán hasta el 90%. Y ya la próxima semana, las temperaturas continuarán aumentando hasta incluso los 23, 24 y 25 grados de máxima, sobre todo ya el próximo fin de semana, sábado 16 y domingo 17, con mínimas que oscilarán entre los 7 y 8 grados a comienzo de la próxima semana y con hasta 9 y 10 grados de mínima el fin de semana. Y en lo que respecta a la lluvia, se mantendrá esa probabilidad alta también la próxima semana con un 67% durante martes y miércoles, descenderá hasta un 30% el jueves, un 28% el viernes y ya caerá hasta un 27% sábado y domingo les hablamos del siguiente del 16 y 17 de abril. Los intervalos nubosos estarán entre los 70% a comienzo de la próxima semana y caerán hasta el 60% conforme nos vayamos acercando al fin de semana aumentando hasta el 60% el sábado y el domingo. Esta ha sido la predicción meteorológica al detalle para los próximos días en nuestra localidad. Y ahora sí, nos marchamos, como siempre lo hacemos con algún vídeo de la temática que haya tenido lugar en los últimos días o que vaya a acontecer, lo vamos a hacer con las mejores imágenes que nos ha dejado la Semana Santa y así nos sirve ya también para ponerle el broche a esta semana. Nos marchamos, nos vemos la próxima con más noticias y más actualidad, que pasen una feliz semana y un mejor fin de semana. Ya saben que nos pueden seguir al minuto a través de la página web del Ayuntamiento y también a través del Newsletter y de las redes sociales y pueden consultar lo acontecido en el último mes a través de la revista digital FDA que también se encuentra en los diferentes puntos de interés de la localidad. Muchas gracias por seguirnos, un cordial saludo, nos vemos la próxima semana.